Y nos vamos hasta La Arenosa con otras noticias lamentables, por cierto, allí aumenta el número de mujeres asesinadas este año. En las últimas horas un hombre asesinó a golpes a su compañera sentimental Margarita Ariza. ¿Por qué la asesinó? ¿Qué pasó con el homicida? Hola, les cuento que un hecho lamentable que ocurrió dentro de esa vivienda aquí en el barrio Chiquinquirá, en el sur de Barranquilla. Lo que hasta ahora se sabe es que al parecer la mujer le habría dicho a su compañero sentimental que no quería seguir viviendo con ella. Parece ser que le daba malos tratos desde hacía mucho tiempo, es lo que habrían dicho también sus familiares a las autoridades. El hombre ingresó en horas de la madrugada, parece bajo los efectos del alcohol, y la emprendió a golpes contra esta mujer que se encontraba durmiendo. Allí también dicen que la golpeó fuertemente con la barra de una motocicleta, con una varilla, causándole traumas, fracturas en su cabeza, que le ocasionaron la muerte cuando era atendida en un hospital de aquí de la ciudad. El hombre fue detenido por las autoridades, y esto fue lo que dijo la policía de Barranquilla. Una pareja que estaba departiendo, consumiendo bebidas embriagantes, cuando la policía es alertada de que había una riña al interior de la residencia, se sorprende al sujeto con una varilla que momentos antes le había agredido a su señor esposa, a su compañera permanente, arrebatándole la vida.